Esta canción va para Doña Reina y para Don Daniel ¿Cuándo fue chiquito? ¿A lo que hay que hacer? ¿A tomar chocolate? ¿A tomar carguita de? ¿Cuándo fue chiquito? ¿A lo que hay que hacer? ¿A tomar chocolate? ¿A tomar carguita de? Bueno pues Cuando fue chiquito, todos querían pegarme Ahora que soy grandecito, todos me respetarán ¿Cuándo fue chiquitín? ¿Todos querían pegarme? Ahora que soy grandecito, todos me respetarán ¿Cuándo fue chiquito? ¿A lo que hay que hacer? ¿A tomar chocolate? ¿A tomar carguita de? ¿Cuándo fue chiquito? ¿A tomar chocolate? ¿A tomar carguita de? ¿Neigo chiquito? ¿A tomar café? ¿A tomar etcétera? ¿A tomar etcétera? ¿A tomar etcétera? ¿A tomar carguita de? Gracias por ver el video.